Buenos días a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en los exteriores del mercado central de El Callao para conversar con las personas y también informar un poco sobre el bono de Anapay. El bono que va a brindar un subsidio de 350 soles a las personas mayores de edad. Ya el INSS está disponible desde el día de ayer. Hubieron algunos inconvenientes de acuerdo a las fechas, ya que el bono se viene dando desde el 13 de septiembre. Son diversos grupos los cuales vamos a comentarles en esta transmisión. Primero, ¿quiénes pueden acceder al bono de 350? El bono se otorgará a personas mayores de edad que forman parte de hogares en condición de pobreza y extrema pobreza. y vulnerabilidad en nuestro país. Estos tienen que pertenecer a algunos beneficios, ya sea el programa Juntos, PESA 65 y Contigo. También es bueno resaltar que tienen que estar inscritos en lo que es el sistema de municipalidades como personas de pobreza o extrema pobreza. Si no está inscrito en estas modalidades, puede acercarse a cualquier municipalidad a realizar lo que es la inscripción correspondiente. Coméntenos también si ustedes han recibido el bono o no han recibido el bono en esta transmisión. Vamos a seguir brindando lo que son las informaciones de los requisitos o las personas que estarían recibiendo lo que es este bono. El apoyo económico también recibirán las personas que no llegan a un ingreso mensual en conjunto, en familia, de 3.000 soles. También se entregará un subsidio complementario a aquellos hogares que están conformados por una sola persona mayor de edad y que tenga a su cargo una o más menores de edad. Es decir, recibirá un apoyo económico extra. Si usted es una persona sola, que vive sola y tiene dos hijos a tres hijos, también se le brindará un apoyo adicional a los 350 soles. Cabe mencionar ello. Como mencionaba al inicio, tienen que estar en el sistema SIFO, en el sistema de hogares SIFO, que es donde se recibe lo que es la clasificación de personas pobres y de extrema pobreza. Si no se encuentra en este sistema, puede acercarse a cualquier municipalidad a realizar lo que es la inscripción correspondiente. Vamos a conversar con las personas para que nos puedan comentar un poco sobre lo que es, si han recibido, lo que es este subsidio económico. Vamos a conversar con los ambulantes, con las personas del día a día. Señor, ¿qué tal? Coméntenos. ¿Recibió el bono y en Apaya no recibió el bono? Todavía no sé, ni sé si me habrá salido el bono. Ya está disponible el IN. Puede ingresar para poder verificar si ya está el bono. Ah, ya. ¿En qué? En el bono y en Apaya. En Perla Chalaca puede ingresar y puede ver. Ahí puede verificar si ya recibió el bono. ¿Sí? Ya, gracias. Ahí está. Hay personas que recién se enteran de que el bono ya está disponible. Amigo, ¿qué tal? Comenta. ¿No se ha recibido el bono y en Apaya? No, no. ¿No ha recibido o no ha verificado? No, no hemos recibido. No ha recibido, amigo. Correcto. Muchísimas gracias. Aquí estamos con personas con algunas personas que me mencionan de que no han recibido lo que es el bono. Otras personas no saben. Vamos a conversar con algunos. A ver. Bueno, señora, ¿ha recibido usted el bono? No, ni creo que lo reciba. Ah, no. Aquí nos dicen que no. Pero primero tampoco recibí. Correcto. Correcto. No ha recibido el bono. Vemos de que varias personas aquí no han recibido el bono. Señor Buenas, ¿usted ha recibido el bono, Yanapay? No, papá Lindo. No ha recibido el bono. Mencionan de que no han recibido el bono. Muchas personas están aquí en el Callao y nos dicen de que no o no tienen información de que tienen que ingresar al IN. Como mencionamos, el IN se encuentra en Prensa Chalaca, donde usted puede ingresar. Y también en las páginas oficiales del gobierno central, donde usted puede verificar si es beneficiario o no del bono Yanapay. Como mencionamos, es para todas las personas mayores de edad que estén inscritas en el SIFO, que es el sistema de hogares. Este sistema da una calificación de pobreza a extrema pobreza. Si no está inscrito, puede acercarse a cualquier municipalidad a poder realizar la inscripción correspondiente. También es bueno mencionar de que algunos requisitos es de que estas personas en conjunto, en familia, no lleguen a 3.000 soles mensuales. También de que quizás cuenten con algún beneficio, como el programa Junto, Contigo, Prensa 65. Esas personas también recibirán ese subsidio. Y si una persona mayor tiene a su cargo, vive sola, varias personas menores de edad, entre 2 a 3, recibirá un subsidio adicional. ¿Qué tal, amigo? ¿Usted recibió el bono? No ha podido verificar. No ha recibido. No ha recibido. No ha recibido. Pero ¿crees que lo necesitas? Porque muchas personas me dicen que creen que lo necesitan y no lo han recibido. Bueno, por el momento no. Por el momento no, tranquilo. Correcto. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Aquí vemos que la mayoría de personas en el Callao no ha recibido lo que es este bono de Yanapay. De los que están aquí, en ese momento, en el mercado central del Callao. Vamos a conversar con algunas más para que nos puedan comentar, ya que hasta el momento nos vienen diciendo que no han recibido lo que es este subsidio. Vamos a... Como mencionamos, algunos de los requisitos son los que había mencionado. Segundo, de que en conjunto no lleguen a 3.000 soles en familia, que estén registrados en el sistema de hogares como pobreza o extrema pobreza. Si usted no se encuentra registrado y necesita lo que es este subsidio, puede acercarse a cualquier municipalidad a realizar lo que es la inscripción correspondiente. Vamos a preguntar. Señora, ¿qué tal comente? ¿Nos ha recibido el bono? ¿Cómo? ¿Ha recibido el bono? No, hijito. No he recibido. ¿No ha recibido el bono? No, no, no. ¿Ya ha podido verificar que no ha recibido? No he recibido ningún bono, hijo. Correcto. ¿Ustedes han recibido el bono? No. ¿Tampoco han recibido el bono? Tampoco. ¿Tampoco? ¿Ninguno? Ninguno. Vemos aquí que no han recibido. No han recibido para sus amistades y las personas que él conoce, pero después del resto del pueblo no, estamos sufriendo de hambre. A la edad que estamos, esperando que siquiera no dé algo, pues, pero nada. Correcto. Muchísimas gracias. Aquí vemos que varias personas del Callao no han recibido lo que es el bono o algunas quizás no están informadas. Vamos a dar lo que es también, como mencionamos, la información correspondiente. Tienen que ingresar a lo que es el link, que también estará en la descripción del video, donde ingresen lo que es su número de DNI y su fecha de emisión, para que luego de ello pueda verificar si es beneficiario o no es beneficiario del bono. También las modalidades de pago, porque son diversas modalidades de pago, donde se prioriza las personas mayores de edad, es decir, de tercera edad, o que cuenten algún tipo de programa social, como el programa Juntos, 385, Contigo. Ellas son las personas que están recibiendo lo que es el bono en la primera modalidad. Luego continúan con las que cuentan con una cuenta bancaria. Y, por finalizar, las personas que no cuentan con ninguna cuenta bancaria, que tienen que recoger lo que es el bono de manera presencial en las entidades bancarias. Y es que cabe resaltar que no tiene que acercarse a las entidades bancarias, ya que en anteriores ocasiones, cuando se dieron los primeros subsidios económicos, los primeros bonos en época de pandemia, muchas personas se aglomeraron en los bancos solicitando información. En esta oportunidad, y repetimos nuevamente, reiteramos, de que la información es totalmente virtual, no tiene que aglomerarse en los bancos correspondientes para poder solicitar una información que le van a brindar la misma que virtualmente les van a indicar. Vemos aquí que personas dicen que no han recibido ningún bono. El bono, cabe resaltar que está disponible el link del bono desde el día de ayer en la noche. Desde el día de ayer ya está disponible lo que es este link para que usted pueda verificar si es beneficiario de estos 350 soles que el gobierno central ha dispuesto en una mayor amplitud, ya que lo que mencionaba el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, es que este bono iba a ser un monto ínfimo a los anteriores, pero iba a dar lo que es un beneficio a muchas más, es decir, a muchas personas, pero un monto mucho menor. Vemos aquí que algunas personas que hemos conversado, no sé mucho de que no han recibido el bono, no vamos a conversar con algunas más para poder corroborar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ha recibido el bono, Yanapay? No, ese es el problema que tengo yo. ¿No ha recibido? No, no ha salido, como se llama, para mi familia, ni para mi señora, ni para mis hijos, ni para mí, ni para nada. Yo no entiendo el por qué y no sé cómo a qué ir a recurrir, como se llama, para una información adecuada para que especifique, como se llama, el por qué a cierta persona no le toca. Le comento, lo que pasa es que ahora se tiene que hacer lo que es un formulario en las municipalidades si usted necesita el bono. Algunas personas que no han recibido y no saben, tienen que ir a las municipalidades a realizar lo que es un formulario para que puedan indicar de que necesitan lo que es el bono. Si no ha recibido. ¿Usted también ha recibido o no ha recibido? No, joven. ¿Tampoco? ¿Tú tampoco conmigo? ¿Ninguno? Ninguno. Vemos que varias personas aquí no han recibido lo que es el bono. Sí, eso lo que me has aprendido. Vemos que varias personas ambulantes no han recibido el bono. ¿No quiero ir a la municipalidad? Lo que les recomiendo es que vayan a la municipalidad, se llama CIFO, que es el sistema de hogares. CIFO, CIFO, CIFO. Ahí pueden realizar lo que es el digericción. ¿Sí? No se preocupen, no se preocupen. Estamos aquí también informando a las personas. Señora, ¿qué tal? ¿Usted ha recibido el bono de Yanapay? Me dicen de que no, me dicen de que no. Aquí vemos que muchas personas no han recibido lo que es el bono correspondiente por parte del Estado. Vamos también a mencionar, y una vez más para las personas que se vienen conectando, que si en realidad necesita lo que es el bono y puede corroborar de que cumple con los requisitos y está en condición de pobreza y de extrema pobreza, puede acercarse a las municipalidades para poder recurrir ante esta ayuda, ya que si de verdad lo necesita, si es necesario para usted, puede acercarse y corroborar ello ante el municipio más cercano. Lo que sí nos sorprende es la gran cantidad de personas que nos han dicho que no. Bueno, creo que si no es, solamente una persona nos ha dicho que sí ha recibido el bono, luego todas nos han mencionado que no han recibido lo que es este subsidio y que algunas tampoco están informadas de cómo verificar si ya recibieron o no este bono. Muchas personas no están informadas. ¿Qué tal, señor? Comenten, ¿nos ha recibido el bono de Yanapay, el que acaban de ver el día de hoy? No, no me han dado. ¿Ya pudo verificar? Ya pudo verificar. ¿Y no le han dado? Ni el anterior, nada. Ningún bono ha recibido usted. Ningún bono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vemos aquí de que continúa las personas informando de que no han recibido lo que es el bono Yanapay. Este bono que, como mencionamos, según el presidente Pedro Castillo Terrones, buscaba tener una mayor amplitud a las personas, pero dando un monto mucho menor. Es curioso de que la mayoría de personas no han recibido el bono. Más del 90% nos ha dicho de que no ha recibido lo que es este subsidio. Coméntenos también si han recibido. Vemos aquí que muchas personas dicen que no han recibido ningún bono. No, no, Ebeni Flores, Melina Flor, Klaus, Juan Berrocal, no hay bono, Carmen Duscos, no, Mía, Tulier, ningún bono, Damaris, sí, y a toda mi familia nos tocó el bono. Aquí vemos que una persona sí nos ha mencionado, ya que como indicábamos hace unos minutos, la mayor cantidad de personas que hemos preguntado nos han dicho de que no han recibido el bono y algunas no están informadas. No están informadas que tienen que ingresar a lo que es el link, que también estará en la descripción del video para que puedan tener una mayor información. Recuerden que son ciertos requisitos, uno de ellos es aparecer en el sistema de hogares como calificación de pobres o extrema pobreza. Luego de ello, también si en familia no cumplen lo que es un ingreso mensual de 3.000 soles, si pertenecen a algún programa juntos, contigo, algún programa dispuesto por lo que es el Estado, si cuenta con algunos menores de edad, es decir, de dos a tres menores de edad, y usted vive solo, recibirá lo que es un subsidio adicional a los 350 soles. Si usted, como mencionamos, necesita lo que es este ingreso y no está en el padrón y tiene como comprobar ello, puede acercarse a cualquier municipalidad cercana a su domicilio y realizar lo que es la inscripción en el sistema de hogares. Es SIFO, sistema de hogares, donde usted puede ahí quizás solicitar y poder obtener una ayuda adicional, ya que el Estado busca que esta pandemia, esta subvención económica pueda ayudar en algo a las familias en esta pandemia, que ha mermado y ha lastimado a muchos peruanos, a muchos peruanos y a muchas personas que también residen, yo creo que el Perú en estos momentos cuenta con mucha inmigración, ha lastimado a muchas personas aquí en el país y a nivel internacional a muchas personas esta pandemia, y es una de las formas de la cual el Estado busca generar quizás alguna ayuda adicional ante este mal problema, ante esta problemática y ante este mal momento. Recuerden compartir la transmisión para que pueda llegar a muchos más chalacos, también para que puedan enterarse de los diversos acontecimientos en el primer puerto, y recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde los exteriores del mercado central del Callao, informéis Mike Cáceres para Prensa Chalaca TV. Muy buenos días.